Mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami ¡A la plaza! ¡A la plaza! Una de guitarras se puso a bailar Suda a la tempina, yo quiero probar Y no sé guitarras, la van a empeñar Baila como yo, Sachi, no voy a bailar ¡Súbalo! ¡Aprieca! Baila como yo, Sachi, no voy a bailar Y esta música es la cosa que me llama Y esta música es la cosa que me prende ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Vamos a bailar! Baila como yo, Sachi, no voy a bailar Baila como yo, Sachi, no voy a bailar Baila como yo, Sachi, no voy a bailar